¡Suscríbete al canal! 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 Fernando Alonso Santos está haciendo la hazaña en la comarca que arde de pasión que vivo es Fernando Arce que nunca dejó de correr va a buscar un rebote, se lo encuentra y seco el cabezazo del Baja Californiano para darle al Santos Laguna de la comarca, su tan ansiado pase a la final a mi me parece que lo de Orozco no se empaña por esta última jugada falló en el primer gol, aquí no creo que falle porque tiene el jugador encima y con Vicente Matías Bozo encima mete las manos, es Jonathan Orozco tampoco es Superman ni Iron Man él no puede salvar los errores que hace el resto de la defensa o la mala marcación Santos Laguna ha hecho un gran trabajo pero yo aplaudo lo de Monterrey una justa final y Santos Laguna está en la gran final por su posición en la tabla, enorme trabajo de Monterrey, aplausos para Jonathan Orozco y bienvenido la final está aquí y será Santos Cruz Azul y Vivo se tapa el remate en primera instancia pero no puede hacer más por él la pelota la pega en el cuerpo y Arce aprovecha el rebote para el gol últimos instantes, últimos segundos del partido la comarca está que arde en pasión vibra todo el estadio Corona Ochoa metiendo el servicio peligroso viene Monterrey, tiene la última el disparo de pierna zurda esto es un manajo de nervios todavía silba paso por parte de Pierluigi tres segundos para que acabe el partido Santos 2, Monterrey 2 la gente celebra la comarca piden la finalización del partido trepidante encuentro señores a través de Azteca América y Fernando Arce dice vámonos ya a descansar no hay que celebrar tampoco porque viene el momento importante el momento de la final frente a Cruz Azul y aquí está el gol del triunfo el gol del triunfo finalmente aunque esto esté empatado en el global y en este duelo es un gol valiosísimo que mete a Santos a la fase final 50 con 30 de la parte complementaria revienta Walter Daniel Erbitti silba paso Santos hizo la hazaña Santos está en la final Santos cruza azul a través de Azteca América la próxima semana aquí nos estaremos escuchando a nombre de Paco González Emilio Fernando Alonso y Carlos Guerrero gracias que hazaña la de Santos no se despegue Deporte de América a continuación